Las bajas temperaturas y la sequía se han convertido en una combinación mortal para los cafeteros del estado de Sao Paulo, causando hasta un 70% de pérdidas en las cosechas. Caconde es la mayor región productora de café del estado de Sao Paulo, con casi tres cuartas partes de los residentes que dependen de este cultivo. La última helada fue devastadora, dejando a agricultores como José Augusto de Almeida sacudiendo la cabeza por sus catastróficas pérdidas, las peores desde 1979 cuando las bajas temperaturas afectaron gravemente a la producción de granos de café. Es triste, no es solo el trabajo de un año el que hemos perdido, es el trabajo de toda una vida. Lleva tiempo llegar hasta aquí, inversiones en máquinas, tenemos un cultivo muy cuidado y productivo, los costes son muy altos y de repente en una noche lo pierdes todo. Almeida perdió el 70% de sus 42 hectáreas, todas cultivadas con cafetos, pero muchos agricultores perdieron el 100%. Para Marcelo César Dacuña, un trabajador de 45 años, los efectos de la devastación podrían afectar mucho a su familia, ya que el dinero que gana durante la cosecha alimenta a su familia durante todo el año. Contábamos con esta cosecha de café para ayudarnos, nos pilló por sorpresa y nos encontramos sin recursos, dice Cúña. Cúña ganaba entre 40 y 50 dólares al día y ahora tiene suerte si logra entre 18 y 20 dólares, apenas suficiente para alimentar a su familia. Además, no ha llovido en los últimos seis meses causando una sequía, bajando también la producción en 2021 y afectando el precio del café. La producción de café en Brasil ha caído alrededor de un 16% en 2021 según cifras del gobierno.